¡Extremo a extremo! 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 y la noche pero vamos a beber tengo los ojos en la mesa y también tengo los vengan y verde y papel está de ciencia y duda y nota también y duda y rabia también no soy bonito como pero tú tampoco eres yo te quiero comer con lo que hace pipí yo te digo mami tú me dices papi nos vamos a fugar por donde dice así mismo mami yo no sé hablar inglés yo lo que soy si voy a un paria esto no falla busca tu toalla que está de playa mujer dile a canalla que lo ametralla y no se calla que es lo que va a ver vamos a beber una mujer mira la luna bebé la noche pide frecuna pero vamos a beber me tengo los ojos en la mesa y también tengo los vengan y verde y papeleta de ciencia y duda y nota yo estoy en nota también y duda y rabia yo estoy en rabia también y duda y frecuna yo estoy en frecuna también y duda y fuga yo estoy en fuga también huele saca tau pero cotizao lo que hay patea o saca pibet wow los varones tan sofocao las mujeres mandando mandao porque siempre andamos laqueao con pibet dinero y mujeres de al lado encuchineao programao pa eso desafinaao mi hermanao computao par sexo encuchineao programao pa eso desafinaao mi hermanao y computao pa el sexo Sensual, yo quiero probar tu cuerpo, escuchar tu acento brutal, sensual, yo quiero probar tu cuerpo, escuchar tu acento brutal. Esta noche de ser 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 ser. Enfuga, yo estoy en punta también. Vamos a jugar, yo quiero probar tu cuerpo, escuchar tu acento brutal, sensual, yo quiero probar tu cuerpo, escuchar tu acento brutal. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!